Daba gusto, tenía esa salida que te hacía reír, a carcajar, y yo siempre le recuerdo cuando va a llegar la Navidad porque él era el encargado de prepararnos nuestro pesebre. Así que cuando falleció mi papá, que era el pesebrista de mi casa, él comenzó, se comprometió a mis hermanas y a nosotros a todos a continuar haciendo el pesebre. Así que venía y él tomaba bebida, tomaba bebida y cuando tomaba bebida no quería comer nada. Venía preparada, mi mamá le sacaba del tatacuá la comida y entonces él decía, guardame nomás, guardame nomás. Entonces, a primera hora venía a comer esa comida que le preparó mi mamá. Y él era un señor tan noble que decía que no quería molestarle a nadie cuando él se fuera de la tierra. Y tal fue así que, parece que el niño Jesús, eh, cobró un milagro por él, que un día cualquiera que él estaba acostado, frente a su casita donde estaba viviendo, sobre un banco de madera, falleció, falleció Eugenio Taquilla y se nos quedó el recuerdo de cada Navidad. Con mi hermana y eso solemos rezar por él, mientras estábamos preparando siempre nuestros pesebres también, porque eso es tradicional en casa. Por lo tanto, eh, un recuerdo para él.